Wilfrido Vargas, orgullo de República Dominicana y por supuesto placer para mí entrevistarle una vez más. ¿Estamos de fiesta? ¿Feliz Navidad? ¿Qué te dije cuando te vi? ¿Cuándo me hice carita? Que yo soy su... dígalo usted. Yo dije tú pareces mía, cuidado. Hija de... Yo tengo una que igualita. Ay, que la queremos mucho también. Seguro que sí. Yo estoy feliz. Mira, mira por qué yo estoy feliz. Porque las iniciativas de juntar agrupaciones que consisten recordación en la República Dominicana es algo obligatorio. Y ojalá no se necesiten 31 de diciembre para que eso se haga. Yo pasé la vergüenza de llegar tarde, pero no es que haya pasado la vergüenza de llegar tarde, sino que se retrasó el avión. Pero por lo menos le hice saber a la gente que para mí será un agasado para Wilfrido Vargas. Oye eso, un agasado para Wilfrido Vargas, como yo fuera un bailador más de los que van a venir. Quiere decir que yo seré uno de los que va a venir a la fiesta. No a tocar, ¿verdad? Sí, voy a tocar. Un tremendo concierto Wilfrido y sin dudas una celebración también del merengue a propósito de que cerramos el año con broche de oro con este anuncio de la UNESCO que declara el merengue patrimonio mundial, vamos a decir así, el merengue de todos. Ahora, ¿cómo le cayó esta noticia? Debe ser, debe ser. Yo escribí en eso. Yo estoy haciendo un trabajo periodístico semanal o quincenal y hablé de eso en varias ocasiones y en varios artículos que había hecho sobre la necesidad que teníamos nosotros de que alguien nos patentizara el producto como un dominicano. Bueno, porque si una entidad como la UNESCO lo hace, ya por lo menos hay un aval internacional de quien debe hacer las cosas que tienen que ver con cultura. Sin duda es un avance para el género. Lógico, un aval, ¿verdad? Un aval para el género que era obligatorio, era obligatorio y que necesitábamos. Amén, así es que siguen la carrera de Wilfrido 2017. Usted me habló de una vez de unos jóvenes que estaban trabajando, ¿qué más sigue? ¿Qué tienen carpeta? Unos jóvenes que estoy trabajando y también, Emma, ya déjame. Dígame, déjame, déjame. Dígame a la gente que venga para acá. Compléteme esa idea, compléteme esa idea, ¿qué viene? Yo supongo que la gente que va a ser los que nos sustituyan debe ser una generación relevo que no exista, porque no puede ser un grupo más joven que yo, pero que ya es profesional. Eso no es una generación relevo, pues ya le es profesional. Generación relevo quiere decir una persona que tú has formado con la información, con la conducta y con todos los requisitos que se necesitan de la industria de hoy. El estándar de cómo se ve, se negocia y se fabrica un producto discográfico, que la generación relevo conozca esos códigos. ¿Si hay un proyecto con eso? Sí, yo creo que sí. Si se me ayuda, sí. Si se me ayuda, sí. Si se me hace caso, sí. Si se le ve la importancia que yo le atribuyo y veo que hay alguien que dice sí, pero... ¿Ayuda de quién necesitaría? O del sector privado, oficial, o de ustedes de los medios. ¿Para presentar a ese grupo de relevos? Una carpeta donde yo haga en República Dominicana lo que siempre he hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo soy jurado de Factor XS. Me voy a distintos lugares a buscar gente que tenga talento. Los agarro, los perfilos, los llevo a un centro de capacitación para luego presentarlo ante la opinión en la gente en pantalla. Si hay un beneficio de aceptación, entonces se produce. Una vez producido, lanzarlo. El bailo necesita mi corazón. ¿Celebración? ¿Qué más sigue para el 2017 en su carrera? ¿Qué es lo que tiene planeado? Un disco. Ah, un disco. Un disco. Donde Bucido Varga había estado callado. Una mecedora ahí viendo todo lo que pasa. Que el dembow. Deja no te pase. Que el reggaetón. Para luego hacer el cuento de mi propia boca. Ya, déjalo así. Tiene cosas buenas en el 2017. Gracias por el frío. Mucho bueno.